¿Qué tal amigos de TV Guanajuato Canal 8? Nos encontramos en el barrio de Pastita, a unos cuantos metros del Jardín de Niños, profesor Eduardo Zarza Ocampo. Venimos a atender un reporte que tiene muy preocupados a padres y madres de familia de esta institución educativa, y es que a raíz de las condiciones de esta tolva de basura se ha generado la concentración de fauna nociva, moscas, cucarachas y en el peor de los casos, ratas. Ratas que vienen a alimentarse a este lugar debido a que en la parte de abajo de este contenedor de basura no podemos encontrar la tapa de abajo. Entonces, pues imagínense, todas las personas que habitan en los espacios aledaños a este barrio vienen, depositan sus desechos en este contenedor de basura. Sin embargo, este no está cumpliendo totalmente con su objetivo, que es el de concentrar todos los desechos para que no se dispersen. Como le comentamos, en la parte de abajo de este contenedor, la tapa inferior desapareció. Entonces, las personas vienen, tiran diversidad de basura, basura doméstica, basura sanitaria, entre otros desechos orgánicos, lo cual va generando este esparcimiento de diferentes desechos orgánicos e inorgánicos que son aprovechados por las ratas para alimentarse. Miren, aquí exactamente sobre esta pared, las ratas hicieron su colonia. Al interior de todo este espacio, créame lo que hay, toda una colonia de ratas. Incluso aquí los vecinos y las autoridades del Jardín de Niños, pues ya se han visto en la necesidad de colocar estos parches de cemento para que ya no entren y salgan estos roedores. Sin embargo, la naturaleza es inteligente y las ratitas no se dan por vencidas, abriendo otro tipo de cavidades por donde nuevamente vuelven a ingresar y a salir, poniendo en riesgo la salud de los niños que vienen a tomar clases aquí al Jardín de Niños. Ya ha habido ocasiones en que estos animales, que son portadores de muchas enfermedades, algunas de ellas muy, pero muy perjudiciales para la salud de los humanos, se han metido entre los pies aquí de los padres y madres de familia que están esperando para recoger a sus menores hijos. He de ahí la importancia que, primero, pues el municipio, a través del área de servicios públicos municipales, se dé a la tarea de revisar las condiciones de estos contenedores, porque no se trata nada más de poner un lugar, que vengan los de la basura y se la lleven, sino que se trata de dejar todos estos espacios a su alrededor en buenas condiciones, limpios, que no representen un foco rojo para la salud de todas las personas, no solamente de las capitalinas, de los guanajuatenses, sino también de los visitantes que vienen al Museo José Eduardo Zarza Ocampo a conocer esta exposición de arte. Los trabajadores del sistema de recolección de basura tiran lo que no es de su interés para la parte del cauce pluvial. Ahí podemos ver diversos productos, lonas, tapetes, botellas de plástico, infinidad de desechos, no se vale porque tenemos que conservar estos bonitos espacios en buenas condiciones. En las imágenes, Elizabeth Lona para TV Guanajuato, Emanuel Mena.